El día de hoy nos damos cita a Vanity Spa Medic. Acá la tenemos a su propietaria, Mónica, queremos darte la bienvenida y felicitarte un nuevo emprendimiento, un lugar muy hermoso. Claro, muchas gracias, gracias por la cobertura. Soy la su propietaria, tengo un socio que a la cual no está en este momento, pero está de viaje, pero está con nosotros en pensamiento. Hoy día es un día así, que Vanity Spa hace un año más de vida, y gracias a Dios, muy bendecido, hemos adquirido nuevas clientas y hemos fidelizado a bastante gente también. Coméntanos, ¿qué tratamientos van a tener acá? Mira, tenemos todo, desde facial, corporal, desde una liposensirugía, una acrolipólisis, una depilación a láser. Hoy día contamos con un equipo, un estrellado de Italia, la marca DECA, que es espectacular para estrías, cicatrices y sobre todo para las oculitas acné también. Además con personal estrictamente garantizado, que nos puede atender de la mejor manera. Exacto, mis médicos son bien capacitados, traídos del exterior, la mayoría es de Brasil, muy bien capacitados, y están con lo último de técnicas faciales y corporales. Y por supuesto, hablando de productos. También, trabajamos con la línea LACA, que es argentina, Césderma Española y ACM, que es francesa. Si nosotros queremos lucir hermosas, así como las modelos que estamos aquí en este momento, ¿tenemos que venir por esta entrada? Claro que sí, todos serán bienvenidos. Estamos en la calle Mandolinazos, esquina Potosí, 489, y nuestro teléfono para marcar cita. Si está ocupado, vuelvo a llamar de nuevo, el 6789-9014. ¿Y por apertura, por inauguración, tenemos un precio especial? Dos por uno, en todos los tratamientos faciales y corporales. Los esperamos a todos, serán todos bienvenidos. Calle Mandolinazos, esquina Potosí, 489.